Alrededor de 1.200 familias fueron beneficiadas con el apoyo en servicios y alimentos de calidad este sábado dentro de la jornada doble del programa implementado por el gobernador Roberto Borja Angulo Reciclando Basura por Alimentos, esto en el municipio de Solidaridad, en donde los vecinos acumularon casi 230 toneladas de basura reutilizable que recibieron destino adecuado por parte de los voluntarios de esta actividad en el fraccionamiento Villas del Sol y en la colonia Zasilja. Durante la jornada sabatina, el coordinador estatal de Reciclando Basura por Alimentos, José Luis Toledo Medina, estuvo acompañado por el síndico municipal de Solidaridad Rafael Cantún Ávila, quien destacó la importante coordinación que existe entre el gobierno del estado a cargo de Roberto Borja Angulo y el ayuntamiento de Solidaridad encabezado por Filiberto Martínez Méndez. En su participación ante los asistentes, Cantún Ávila subrayó la importancia del apoyo que se logra otorgar de manera sólida a las familias que menos tienen, el fortalecimiento de la cultura del reciclaje y el cuidado del medio ambiente por parte de la misma ciudadanía. Además, en el evento se destacó la pronta respuesta que recibieron un par de familias de este municipio, las vecinas María del Socorro PUC y Ana Leticia Camal, quienes habían solicitado al gobernador Roberto Borja su apoyo con tres bloques de lámina de cartón y medicinas, cuestión que fue resuelta esta mañana al ser entregados por el coordinador del programa en representación del mandatario estatal. Este domingo el equipo de voluntarios de Reciclando Basura por Alimentos estará ubicando sus actividades en el parque lineal de la colonia El Pedregal y en el domo deportivo de La Bellavista. Desde Playa del Carmen y para Notivision, informó Daniel Pacheco.